La apariencia del Señor Yo le voy a pedir que me acompañe en este cálculo Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y no da libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y no da libertad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban lavando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban lavando a mi corazón Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y no da libertad Y no da libertad Demos gloria a nuestro Dios en este día, hermanos. Que el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar afuera de él. ¡Grande es el amor de Dios!